XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas un en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash edición 20665 Flash En batería esta es la información, bajo la lluvia maestros y estudiantes de la Universidad Intercultural marcharon hoy hasta la Quinta Grijalva De paso bloquearon la calle Plutarco y Lías Calles Pemex se niega a dar la información a las autoridades estatales y municipales sobre el derrame de hidrocarburo El río Grijalva volvió a lamentar el alcalde de Centro Humberto de los Santos Cerca de 100 mil usuarios son los que han suscrito el convenio para pagar su deuda con la CFE, reportó la CERNAPAM A equipos obsoletos atribuyó el FIDE, el alto consumo de energía en las empresas ante los reclamos del sector Unas 500 denuncias ha recibido la Profeco por el servicio de las gasolineras en la entidad, reportó la delegación en Tabasco Más de 10 casos de incendios de pastizales al día se registra, ha registrado protección civil en lo que va de la temporada de estiaje El municipio de Centro es donde más afectaciones se han reportado Pero ningún daño al campo tabasqueño se ha presentado durante el estiaje según la SEDAFOP Apenas un 5% prevé el sector hotelero que aumente la ocupación por los eventos de feria Un informe de actividades 2014 entregó el ITAIP en la Junta de Coordinación Política del Congreso Local Solo una reforma a las leyes podría obligar a los diputados que son candidatos a solicitar licencia y suspenderle los apoyos extraordinarios Consideró el diputado panista Francisco Castillo Listo para el simulacro del programa de resultados preliminares rumbo al 7 de junio se declaró el IEPC Que mediten bien a quien colocarán de nuevo candidato, le sugirió a los partidos el consejero Miguel Ángel Fons Que sean las esposas no está prohibido, pero hay que revisarlo, acotó La Secretaría de la Función Pública puso en marcha cuatro acciones para prevenir la corrupción y evitar conflictos de intereses En México la población de varones en las cárceles se incrementó en 40% durante la última década Además las mujeres en 100% El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que encontró a Televisa responsable de ejercer poder sustancial En 99 mercados relevantes de televisión por cable La ciudad de Ferguson en Estados Unidos registró tiroteos, incendios y saqueos durante la noche en medio de protestas por la muerte de un afroamericano detenido por la policía de Baltimore Y en los deportes hasta 8.400 dólares costaron las entradas VIP para el Gran Premio de México Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Gracias!